Ya toma forma el regreso a las pistas de Mecano, el extinto programa juvenil de MEGA que este año se reactivó para encabezar una gira por diversas ciudades de Chile. Sin embargo, una de sus integrantes emblemáticas, Nicole Pérez, decidió restarse de la iniciativa tras manifestar sus reparos por la remuneración económica que tendrán los participantes. En diálogo con el diario Las Últimas Noticias, la bailarina explicó las razones tras su marginación del regreso de Mecano. Tiene que ver con la plata, hay un presupuesto muy bajo, no es mucha plata, me hablaron de 200.000 dólares por presentación. O sea, por las cuatro presentaciones del mes serían como 800.000 dólares. Es exponerme a algo del que no voy a sacar un beneficio mayor, contó Pérez. A pesar que la gira comenzaría en octubre y se extendería por noviembre y diciembre en escenarios regionales, la ex-doctora Cawin, consideró que el tour aún así no es conveniente para su bolsillo. Es que es muy poco lo que pagan considerando todo el sacrificio que trae consigo estarse moviendo a regiones todos los fines de semana. Hay que dejar a la familia por ese tiempo y para mí no vale la pena. En esta etapa de mi vida mi prioridad es mi familia, mi casa, estar con los míos, mi vida ahora es mucho más reposada y con otras responsabilidades, comentó. Sobre su negativa al proyecto, agregó. Art Boba Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. Recibimos con gusto críticas